Aunque Paul Pogba ha mejorado su rendimiento en las últimas semanas y eso ha apaciguado su relación con Mourinho, el Barça continúa jugando el papel del felino, esperando el momento idóneo para atacar a su presa. El diario británico The Mirror asegura que en el Camp Nou diseñaron un plan para espiarlo en cada partido de esta campaña y entre la oferta que presentarán y las inconformidades de Pogba, tienen la confianza de poder ficharlo. Pogba nunca ha ganado la Champions y el Barça desea desesperadamente volver a ganarla. Si este año ninguno de los dos la consigue, en el próximo verano Mourinho va a sufrir lo indecible para poder retenerlo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.